Y no hay más luz que el pardo de sus ojos, ni más aire de vida que su aliento, ni más playa desierta que su espalda, ni más agua en reposo que su boca. Estamos en la Escuela de Escritores y Escritoras de Mollina, en la provincia de Málaga, que es una iniciativa del Centro Andaluz de las Letras que tiene lugar cada año en esta localidad, en el Ceulag. Tenemos 35 alumnos y alumnas provenientes de toda Andalucía que aman escribir, que tienen una cultura literaria ya muy profunda para estar en sus años iniciáticos. Y estoy convencida de que tarde o temprano me los encontraré en foros literarios porque seguirán su carrera y agradezco que se den este tipo de apoyos institucionales para las artes en general y desde luego para la literatura y la poesía en particular. En mitad de una noche de bruma no tendría que haber visto el candil desde la estación, a no ser que no fuese un candil. Lo hago un presentimiento. Deseó no haber viajado aquel día a la ciudad. Vigilado por las titánicas montañas, se encaminó angustiosamente hacia la casa de la colina. El oscilante humo de los trenes parecía huir lejos de las peñas, dejándolo solo. El mugido del viento descomponía el sereno pecho del lago, así como el suyo propio. Fueron varias las personas sin rostro que se acercaron entonces a hablar con él. No quiso escucharlas. Comenzó a correr, más que nunca, buscando a alguien que sabía que ya no encontraría. Su sombrero cayó al suelo y se perdió en el camino. El bosque se apartaba de él, se negaba a continuar siendo su refugio. Quizás en el corazón de éste, entre los árboles, se escondía algún recuerdo pasado, pero él no lo vio. Enjaulado nació durante la pandemia y fue un proyecto que nos ha servido muchísimo para poder difundir cultura a través del formato videojuego. El personaje principal entra dentro de diferentes libros, dentro de momo, de ficciones, en sinetista de gur, por ejemplo, y la función final es difundir cultura y sensibilizar. O sea, queremos acercar la lectura y queremos acercar el mundo del arte a todos los jóvenes. Y para ello, de hecho, este ha sido un lugar idílico y perfecto porque hemos podido testear nuestro videojuego, mostrárselo a los chavales y hablar de todo el interior, de todo el mejunje que tiene nuestro videojuego. Yo es que soy una persona que está muy interesada en el ámbito científico. Yo estudio, voy a estudiar el segundo de bachillerato del tecnológico. Y pues, claro, esta parte de la literatura me hace, me ayuda como a ver que la ciencia y las letras se dan la mano y puedo escribir sobre temas científicos o escribir sobre otros temas y nunca voy a perder esa parte de mí y voy a poder transmitir todos mis pensamientos al mundo. Yo, a diferencia de ella, estudio el bachillerato de humanidades y siempre me he girado un tono ese ámbito y la verdad es que venir aquí se me hace una oportunidad porque todos los conocimientos que ya tengo de los institutos, aquí lo amplio mucho más y encima en relación a un gusto mío que es la escritura. Ya no solo eso, sino que estás con gente de tu ámbito, gente de tu edad, que comparte tu mismo gusto y que al final os enseñáis el uno al otro, os añadís, os sumáis y ya no solo lo que te aporta el profesor, sino que te aporta el compañero y os corregí entre todos. Y la verdad yo creo que eso es lo mejor. Para mí es una experiencia magnífica porque hay muchísimo joven talento, lo cual me da mucha alegría. Se habla de que los jóvenes lo leen, no escriben, pero aquí están demostrando que no solo leen, sino que leen muchísimo y que además los autores a los que siguen son de mucha altura y ellos mismos demostran una altura increíble a la hora de escribir. El taller consiste básicamente en conocer y practicar todos los elementos de la narración partiendo de un argumento, cómo se construye la trama, los personajes, un tiempo, un espacio y luego vamos proponiendo ejercicios que vamos haciendo entre todos en clase, algunos de manera colectiva y otros de manera individual y poniéndonos retos para afrontar la narración. Y esas son las cosas que estamos trabajando fundamentalmente.